Hola a todos y feliz inicio de semana. No solamente estamos iniciando semana, se puede decir que también estamos iniciando un nuevo mes, ya que pues el día de ayer, domingo, fue primero de mayo. Así que pues para el análisis de esta semana, para el que nos espera esta semana, es importante que también veamos cómo fue el cierre mensual del mes de abril, especialmente para el Bitcoin y el Ethereum. La pregunta aquí es, en esta nueva semana, en este nuevo mes, ¿se mantendrá ese sentimiento bajista que ha estado controlando el mercado durante ya varias semanas? Eso es algo que vamos a intentar responder en el que nos espera esta semana de hoy. Ahora, antes de continuar, me gustaría recordarte que si quieres que analice una criptomoneda en específico, en la sección en vivo de este viernes, por favor, escríbenla en los comentarios y sin duda, la analizaremos ese día. Además, también quiero recordarte que todo lo que vas a ver a continuación, no tiene la intención de ser una asesoría financiera o una recomendación de inversión, sino que es un complemento para tu estudio como CryptoTrader, en donde puedes aplicar lo que has estado aprendiendo. Ahora, si todavía no estás cursando el máster en CryptoTrading, te recomiendo que lo hagas cuanto antes para que puedas hacer por ti mismo análisis gráficos como los que veremos a continuación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a analizar el gráfico de las 5 criptomonedas que analizaremos hoy. Como siempre, empezaremos con el Bitcoin USDT. Como puedes observar, el Bitcoin el día de ayer o durante el fin de semana cruzó, pues, durante un breve periodo de tiempo, esa línea de desahogo que tanto habíamos conversado en la sección en vivo de la semana pasada. Ahora, el precio está tratando de recuperarse, pero vean muy bien que ahora ese precio de $39,000, ese POC del perfil de volumen e incluso esta zona de interés entre $39,400 y $38,300 están funcionando como una resistencia. Por lo tanto, es bastante complicado que el Bitcoin pueda recuperarse tan fácilmente. De hecho, podemos observar que apenas empezando la semana ya nos está mostrando una señal de debilidad alcista. Por lo tanto, las probabilidades apuntan en que el precio a lo largo de esta semana va a tener un rompimiento fuerte en la baja que lo lleve cerca de los $35,000 dólares. Eso es lo que nos indica el precio, ¿sí? Allí están la mayor parte de las probabilidades. El sentimiento continúa y lo estamos observando aquí en estas velas diarias. Ahora, vamos a revisar el gráfico semanal para ver, para entender cómo fue ese cierre de la semana pasada. Y como puedes observar, pues todavía seguimos con velas semanales bajistas. Ya son cinco velas consecutivas. Y el precio, pues, está teniendo muchísima dificultad para poder recuperarse. De hecho, como puedes ver, de las tres veces, ¿sí? Uno, dos, tres. De las tres veces que el precio ha rebotado al alza dentro de este canal alcista, esta es la primera que una vela, el cuerpo de una vela, está dentro de la zona de desahogo. De hecho, ya van dos velas semanales que están en esa zona y, pues, esta pudiera ser la tercera. Sin embargo, aparentemente, pues, si todo sigue así, seguramente esta va a tener un cuerpo por debajo de la línea de desahogo. Es muy importante que veamos el cierre del día de hoy lunes, que está siendo negativo. Y, pues, ver qué sucederá el día de mañana durante las primeras horas. Ahora, vamos a revisar, vamos a echarle un vistazo al gráfico mensual. Y podemos observar que en el gráfico mensual el Bitcoin, pues, tiene un patrón bastante singular. Y es que, vean que hay tres velas bajistas en esta zona. Aquí también hay tres velas bajistas. Y hay una tendencia bajista bastante clara, por lo menos. Obviamente, la principal es alcista, ¿sí? Pero la secundaria, la actual, es una tendencia bajista. Y el hecho de que esté esta vela roja en esta zona, muy probablemente indica que el precio pueda repetir esto, ¿sí? Unas tres velas bajistas o al menos dos velas bajistas. Este inicio de mes para el Bitcoin puede representar simplemente una pequeña mecha superior de la vela mensual de mayo. Sinceramente, espero equivocarme que el Bitcoin se mantenga, se recupere, siga creciendo. Pero, pues, a nivel gráfico, eso es lo que parece indicar. Y, al mismo tiempo, eso cumpliría con los ciclos del mercado, con los ciclos del Bitcoin. Así que, pues, las probabilidades están bastante claras. Y la idea de movimiento del Bitcoin está siendo cada vez más evidente hacia la baja y hacia esa zona de 35. Hablemos ahora del Ether. ¿Qué tiene el Ether en su apartado gráfico? Aquí podemos observar unas velas envolventes un poco más fuertes que las del Bitcoin. Sin embargo, ya está mostrando algo de inestabilidad, algo de debilidad. Y probablemente, pues, busque esta zona de interés entre los 2680 y los 2475. Es bastante claro. Voy a dejarme un poco aquí. A ver. Aquí tenemos un nodo de volumen alto muy fuerte, alrededor de los 2600. 2600, pero, este se vendría siendo el primer objetivo bajista del Ether, pero, pues, también puede llegar a esa zona inferior del rectángulo, alrededor de los 2500. Y, si eso no es un buen soporte, pues, ya sabemos que el siguiente objetivo está en este nivel interno del canal bajista. Vamos a ver que, ah, bueno, y en caso de haber un movimiento alcista, de una recuperación que es un tanto difícil, el objetivo seguro, el objetivo claro que tendría el precio es este alrededor de los 3000 dólares una vez más. En el gráfico semanal, el Ether nos está mostrando algo de fortaleza, o, mejor dicho, un poco más de fortaleza que el Bitcoin. ¿Por qué? Porque, pues, por lo menos en lo que va de día, el día de hoy, el Ether está un poco más alcista que el mismo Bitcoin. Sin embargo, pues, sigue siguiendo los pasos del Bitcoin. Ahora, esto también es muy importante. Y es que, realmente, el Ether está en una muy buena zona de rebote alcista, como esta que sucedió aquí, y ya sería la tercera vez. Aquí fue la primera que solamente tocó esta zona con sus mechas. Pero, evidentemente, es una muy buena zona de rebote alcista. Sin embargo, pues, es un poco complejo el hecho de que el Ether, pues, se recupere y hay un movimiento al alza. Lo que podemos hacer notar como algo positivo es el hecho de que, muy recientemente, hace un par de días, se anunció que el Ether o Ethereum, el 10% de todas las unidades existentes de Ether, están bloqueadas en el contrato del depósito para el Ethereum 2.0. Esto es un contrato que va a permitir la fusión de la MyNet actual de Ethereum con su consenso, su protocolo de consenso de Proof of Work, la minería, con el nuevo, la nueva red, que es la Bitcoin Chain, que tiene un nuevo sistema, un nuevo consenso, un nuevo protocolo con el Proof of Stake. Esta fusión va a permitir, pues, que Ethereum sea más escalable, más amigable con el medio ambiente, todo lo que ya hemos hablado a lo largo de las últimas semanas. Pero, pues, el hecho de que ya hay un 10% dentro de este contrato, quiere decir que las ballenas, los grandes inversionistas, la misma fundación Ethereum se está preparando para este cambio que no va a ser en junio, como se esperaba hace unas cuantas semanas atrás, sino va a durar un poco más, probablemente hasta finales de año. Eso sería algo bastante positivo, y el hecho de que ya haya más de un 10% allí bloqueado, es un buen augurio para ese cambio de fase, para esa nueva etapa para Ethereum. Ahora, en esta buena zona de rebote, pues, nos queda esperar si esta semana es algo positivo, al menos para el Ether, o que, pues, resista un poco más la caída. Ahora, en el gráfico mensual podemos observar algo muy similar a lo que estábamos viendo en el Bitcoin, con la salvedad de que en este caso, pues, hay un poco más de caída directa hacia lo que vendría siendo estas zonas de mínimos inferiores que están por acá, cerca de 1.750, 2.000 dólares, por supuesto, sería una caída un poco más larga, un poco más amplia en periodo de tiempo, y por supuesto también en precios. Es cuestión de ver si este patrón vuelve a repetirse. Sin embargo, como les digo, aquí hay un soporte que está sosteniendo un poco más al Ether, y esto en parte se debe a lo del Ethereum 2.0, que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones. Ahora, vamos a dejar esto en un día, ¿sí? Ya sabemos que también el Ethereum está siguiendo los pasos del Bitcoin, también sigue el sentimiento bajista, pero en gráfico diario tiene una excelente zona de rebote, sí, ya lo hizo con esta vela envolvente en la línea de desahogo, y tanto en el mensual como en el semanal, también hay cierta estructura buena de movimiento alcista, así sea a corto plazo. Veamos ahora BET, o la criptomoneda de Beechain. Beechain recientemente hizo una asociación con Alchemy Pay, que le va a permitir ser utilizada como método de pago en más de 2 millones de tiendas en todo el mundo, específicamente en 70 países diferentes. Por supuesto, esto es una gran noticia para una criptomoneda, y Beechain recibe esta noticia, recibe esta fundamental con un panorama gráfico, justamente un rebote sobre una línea de desahogo. Sin embargo, lo negativo es que tiene una fuerte resistencia, que está representada por esta zona de interés entre los 5 centavos y 5.4 centavos. En caso de haber un movimiento alcista, estaría llegando a los 5 centavos. Sin embargo, pues está dándonos un rebote en la tendencial, por lo tanto, pues pareciera querer llegar a la zona baja de esta zona de interés, alrededor de los 4 centavos. Ahora, en caso de no soportar esta caída, estaría llegando a entre los 3 y 2.5 centavos, y en caso, este sería un soporte último, un soporte más bajo, está entre 1.5 y 1 centavo de dólar. Esto le daría, y presten atención en esta parte, esto le daría a VeChain una caída de aproximadamente, a ver, desde este punto máximo hasta aproximadamente un centavo, uno punto algo, estaríamos hablando de un 95% a la baja. Una enorme caída. Esto parece descabellado, sin embargo, ya le ha sucedido a VeChain en situaciones anteriores, con el máximo histórico del 2017, hasta lo que sucedió uno o dos años después. Ahora, hay un precedente, y desde ese precio, pues muy difícilmente siga cayendo. Además, realmente soy optimista en decir que, en caso de una caída, en caso de fallar este soporte, que está aquí, esta zona de interés, la última zona de interés, el último soporte, sería este. Soy optimista con eso, para VeChain, ya que ahora va a tener mucha más usabilidad. Hablemos de Solana. Solana que el día sábado, se vio interrumpida su red, por más de 7 horas, a causa de una gran cantidad de transacciones, que entraron en la red. Esto es algo negativo, a nivel técnico, que también tuvo un impacto negativo, en el precio, ya lo vamos a ver, pero no es la primera vez que sucede, ya que en septiembre del año pasado, 2021, también sucedió, y la caída, la interrupción de la red, fue por 17 horas. Ahora, en términos gráficos, el día sábado, con esta noticia tan negativa, Solana rompió a la baja, esta línea de desahogo, de la tendencial alcista, que al mismo tiempo, representa un rompimiento, de este nodo de volumen alto, y ahora está rebotando a la baja, en la misma línea de desahogo, con total seguridad, de pues, seguir así, de encontrarnos un cierre, de este tipo, el día de hoy, hay altas probabilidades, de que el precio alcance, por lo menos, los 80 dólares, con un punto mínimo, un rango mínimo, de precios, alrededor de los 67 dólares. Ahora, Solana, es un excelente proyecto, un proyecto sólido, un proyecto, con mucho futuro, pero, que debe corregir, estas pequeñas, o, grandes, realmente, dificultades técnicas, que ha estado ya, observando en dos ocasiones. Hablemos ahora, de ENS, una criptomoneda, que pues, no es muy popular, y que, está mostrando, un muy buen, desarrollo gráfico, a diferencia, de la mayoría, de las criptomonedas, del mercado. Y añado, esta criptomoneda, porque está rompiendo, al alza, no solamente, este pequeño canal bajista, sino el canal alcista, llegando a zonas, de trabajo anterior. Ahora, ENS, es el token, de gobernanza, de la Ethereum, Name Service. Esto es, un servicio, de dominios web, basado en Ethereum, en donde, puedes tomar, un dominio cripto, utilizarlo, como un NFT, puedes utilizarlo, como un dominio, una página web, por supuesto, y, puedes utilizarlo, también, como el nombre, o la dirección, de tu billetera. Es algo, bastante interesante. Y este, su token, y vean el rompimiento, que ha tenido, y ha tenido, varios días, de movimiento alcista, a diferencia, de la mayoría, de las criptomonedas, del mercado. Es una, de las pocas, criptomonedas, que está, mostrando, un desarrollo, como este. Por no decir, que básicamente, es la única, pero, pues, está llegando aquí, a esta zona, de dificultad, y la siguiente zona, y esto es muy importante, la siguiente zona, de resistencia, en caso de pasar esta, sin duda, sería esta, que está acá, alrededor de los 38,50, y 41 dólares. En caso, de buscar un rebote, en caso, de estar buscando, zonas de liquidez, estaríamos, cerca, de los precios, de 19 dólares, y 20,50. Sin duda alguna, esta es una criptomoneda, que vale la pena, hacerle seguimiento, a lo largo, de esta, semana. Muy bien, pues, con esto, hemos analizado, las 5 criptomonedas, que íbamos a ver, desde un aspecto, un ángulo gráfico, el día de hoy. Ahora te quiero hablar, de un par, de sucesos, cripto, de noticias, cripto, que se deberían, estar desarrollando, a lo largo, de esta semana. Y es el hecho, de que, pues, el día miércoles, de esta semana, se va, o va a haber, una reunión, del FOMC, que, si lo llamamos el español, es el Comité de Operaciones, de Mercado Abierto, de los Estados Unidos, esto, tiene que ver, con la FED, con, las políticas, económicas, de ese país, y, se va a debatir, precisamente esto, esas políticas económicas, y, esto, va a tener, seguramente, alguna especie, de impacto, en el mercado, de acciones, en los Estados Unidos, y, vale la pena, resaltar, que el Bitcoin, ha tenido, una muy buena correlación, con el Nasdaq, por lo tanto, en caso, de haber, algún impacto, por esta noticia, es posible, es posible, que haya, también, un impacto, en el mercado cripto, así que, mucho cuidado, el día miércoles, con esa noticia, por otro lado, se espera, que esta semana, haya algún tipo, de actualización, con respecto, al primer ETF, del Bitcoin, en Australia, se esperaba, que fuera la semana pasada, pero, debido a algunas dificultades, pues, no hubo, ningún tipo de noticia, y se postergó, se espera, que esta semana, si lo haya, y es algo, pues, bastante interesante, para el ecosistema, que puede ser positivo, porque, pues, un ETF, básicamente, es un derivado financiero, en el cual, las personas, pueden invertir, y, este derivado, se mueve, en este caso, hay igual que el Bitcoin, si el Bitcoin sube, el de este derivado, también, el ETF, también, si el Bitcoin baja, el ETF, también, y el ETF, pues, te permite, invertir, en el Bitcoin, en este caso, sin necesidad, de comprar Bitcoin, como tal, entonces, ese es más o menos, un concepto básico, de un ETF, sin ahondar mucho, en el tema, así que, esto sería algo, bastante interesante, de evaluar, y puede ser algo positivo, para el criptomercado, muy bien, con esto, hemos analizado, y hemos terminado, ya todo lo que teníamos, para esta semana, ya tenemos una idea, de qué nos espera, esta semana, y te invito, a que tú, le hagas seguimiento, a todo lo que acabamos, de hablar aquí, y que sigas analizando, todas, las criptomonedas, que te interese, y hablando de esto, si hay alguna criptomoneda, que quieres que analice, el día viernes, en la sesión en vivo, por favor, escríbenla, en los comentarios, y la analizaremos, en esa sesión, muchas gracias, y que tengas, feliz semana. Gracias.